Hemos empezado Buenas a todos, tigres Estamos ya en directo O eso es, creo, vamos a A ver si estamos ya en directo Estoy aquí Vale, sí, está todo bien, ¿no? A ver, voy a activar el sonido, es que Estoy aquí Es que, es que Menuda la que he tenido que liar Para poder Hacer todo, en serio, tío Nos habíamos quedado A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, me había quedado Luchando por esta zona Sí, por favor, me he quedado aquí un poco atascada O sea, estaba por Pueblo La Banda, yo sé que había llegado a Pueblo La Banda Y no sé qué hago aquí O sea El este de que he estado tanto tiempo Sin jugar No sé Qué narices Tengo que hacer ahora ¿He luchado contra estos? No No he luchado contra estos O sea, ¿qué coño hago aquí? Tío, en serio No tengo ni idea Bueno No pasa nada A ver qué equipo tenía y todo Es que llevo desde Desde la última vez que hice directo Sin jugar al Pokémon, tío Llevo demasiado Así que Vamos a hacer al día Porque están ahora encima Con eventos de 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 Meltan y todo En Pokémon Go Y yo ni me he pasado el juego ¿Sabéis? O sea, todo el mundo con las cajas Y yo sin cajas ni nada Buenas, Roski ¿Qué tal estamos? Madre mía, madre mía A ver, a ver, a ver Vamos a ver Un mordisquito Ya no sé ni qué equipo llevaba Ni mierdas De verdad Buenas GM Joder ¿Cómo pronuncio tu nick? G-D-M-G Bueno, te voy a decir De De Demgi De De No sé cómo pronunciarlo Tío Ay, Dios Venga A base de mordiscos Le voy a Machacar Pero yo había Yo sé que había llegado A Pueblo Lavanda Y ya de ahí Ya no sé qué pasa No, si no Vente a jugar Ni nada, tío Ay, espera Voy a poner la tele bien Porque no se me ve Vale, ratio A ver Ahí está Vale Es que en la tele Se me veía ahí Recortado Y es como What the fuck Hostia Nunca me había fijado En las lágrimas De este tío A ver Pueblo Lavanda Debe estar por aquí Exacto Aquí está Pueblo Lavanda O sea Entonces entré Para ver Que esto Y no volví a jugar Todo el mundo Cazando Sini Y tú todavía No has pasado El juego Eres especial Yo es que soy La leche Todavía no me he pasado El juego, tío Soy la leche Bueno, Sipo ¿Qué tal estamos? ¿Ya te pasaste el juego? ¿Lo ves? ¿Ves por dónde estoy? Que todavía Ni me lo he pasado Ni nada Así que por eso mismo Estos días Voy a darle caña Hasta pasármelo Quiero terminar De pasármelo Y así Seguramente Dentro de poco Vale Empiezo a pagarme El online Y así pueda Hacer cosas Con la Switch En online Porque mira Tengo Tengo los juegos ¿Vale? Tengo los juegos El Zelda Que ese Bueno, no tiene online Pero bueno Buenas Spark Tengo A ver Es que ya no sé Ni cuáles juegos Tengo, tío Tengo ya unos cuantos Y quiero el Splatoon También A ver Joder Y el que estoy deseando Que salga Es el este A ver Tengo El Mario Kart El Zelda Super Smash Bros Tengo el Monster Hunter Generation Tengo también El The End The Witch U O algo así Que eso se lo dejaba A Nuska Así que hasta que Ella se lo pase No podré traer O sea que me gustaría Traer el Let's Play De ese Y Scrivenout Que estaba A 10 euros El juego Así que Madre mía Bueno Solo me he pasado por aquí Voy a cazar Un par de judíos Nos vemos What? Un par de judíos? What? Madre mía Buenas Nuts No podemos cambiar El Pokémon Por el Zelda El Zelda Yo creo que ese No creo que Haga stream De Zelda Igual alguna cosa puntual Si No se Pero Creo que Ese es demasiado Largo Como para hacer stream Y ese me lo iré pasando Tranquilamente Dicen que últimamente Están apareciendo Fantasmas en la torre Pokémon Yo diría que son Espíritus de Pokémon Secuestrados por el Team Rocket Más o menos Vamos a ver la ciudad Porque creo que ni la llegué a ver A ver Unidona Este está mirando La papelera Pues no me deja pasar Que raro El señor Fuji no está aquí ¿A dónde habrá ido? La han secuestrado La han secuestrado Spoiler Esta es la casa del señor Fuji Es un hombre muy amable Que cuida de los Pokémon Huerfanos y abandonados Pobre Pokémon No abandonéis a los animales O si no Os rajo Este pueblo es famoso Por las tumbas De los Pokémon Cuando un Pokémon Pasa a mejor vida Lo llevan a la torre Pokémon Para rogar Porque su Porque su espíritu Hay eterno descanso Para rogar En la torre Pokémon No se debe hacer ruido ¿A que no lo sabías? Hombre Si es como un cementerio Pues hombre Un poco de respeto Habrá que tener Digo yo ¿Crees en los fantasmas? Si De verdad Oír para creer ¿Y si ahora te digo que no? Jaja Yo tampoco Esa mano blanca Sobre tu hombre Debe ser fruto De mi imaginación What the fuck Os imagináis Si estuviera haciendo Stream con Cam Cosa que A ver si pruebo una Para empezar a hacer Con Cam Ya De una vez Por todas Y de repente Aparece justo Una mano En mi hombro Me da pena decirlo Pero yo tengo La switch pirateada No puedo jugar online Podría ser peor Podrías no tenerla Pokémon Digo hola A ver Sobre la piratería A ver Estrella Si y no Vale Porque es como Los juegos Están muy Muy caros Pero claro Es que Hay un gran trabajo Detrás Por lo tanto Si de verdad Haz un juego Te gusta mucho Por favor Cómpralo En serio O sea El Monster Hunter Por ejemplo A mi me encanta El Pokémon Me encanta Los tengo comprados O sea Todos los juegos Que os he dicho Los tengo comprados Yo la switch No la tengo pirateada Podría piratearla Claro que si Pero por ahora No lo tengo Previsto hacerlo No se Ah como me relaja El aroma De incienso Pues ala A ver A ver Que hay Para comprar Porque no se Ni los Y ni los Pokémon Que tengo Por Dios A ver Vamos a ver Pokémon Que tengo aquí Tengo un Pikachu Charmillo Nibisa Raijon Y Nidorino Raijon Y Nidorino Necesito Uno De agua Y seguramente Quite a Raijon O Nidorino Pues no lo se La verdad Que no lo se Estoy buscando objetos Que potencian Los de características De los Pokémon En combate Ah Si venga Ay mierda He hablado de nuevo Con él Eh no Vamos Vamos Esto no nos interesa Es verdad Que van a sacar Kingdom Hearts 3 Para switch Eh todavía No se dice nada Antes de que salga El Kingdom Hearts 3 Deberían de sacar Los recopilatorios Digo yo Porque es que Si sale solo La switch O sea El Kingdom Hearts 3 Deberían de sacar El recopilatorio Por cierto Con la tontería De subir al Demon Hunter Me terminó gustando Lo tenía creado Desde Legion Y no lo había tocado Es que el Demon Hunter Es la leche Es la leche Google este amigo Otros 14 años Para el port Yo creo que Si no ha salido Ya Dudo que salga El Kingdom Hearts Porque Podían haber Aprovechado El lanzamiento Del Kingdom Hearts 3 Para sacar Los recopilatorios Sabéis Lo de los remixes Y estos Que salen Que están todos los juegos En uno Cuando quieres Cambiarle el mote De tu Pokémon Ten en cuenta Sus sentimientos ¿A quién no te gustaría Que te pusiera Un nombre de círculo? ¿Verdad que no? Pues no ¿A quién leche Le gustaría Que le llamaran Filomeno? Por ejemplo A ver ¿Qué me dices Tu niña? ¡Hola! Estos tipejos Del Team Rocket La pobre madre de Kubon Intentó escapar De sus garras Pero no lo consiguió Se lo llevaron Y desde entonces Ya no la he vuelto a ver Y no sé por qué coño He puesto esa voz A ver Venga Vamos allá Vamos a entrar En la torre ¿No? ¡Ay! Quiero un Ghastly Es verdad Mi segundo Pokémon Favorito Es un Gengar Por lo tanto Necesito un Ghastly En mi vida Pero por ahora Creo que no podía Conseguirlos ¿No? También has venido A presentar tus respetos Da gusto ver jóvenes Tan considerados Hay mi Clefairy No pasa un día Que no me acuerde de él Y solo de pensarlo Ya se me escapan las lágrimas Pobrecito Hola Rikura ¿Vienes a la torre Pokémon A visitar algún amiguito? ¡Ay! Pero que niño más bueno Estoy segura De que tus Pokémon Se podrán muy contentos Si te pones este conjuntito ¡Oh! Conjunto formal Vamos a ver Cómo es el conjunto Ahí no Aquí no es Aquí Maleta Aquí Sombrero ¡Oh! Me gusta Bueno no No sé A ver Vamos a ver la chaqueta Cómo es ¡Oh! Me gusta ¡Ya! Me gusta Me gusta Esta misión Es un poco triste No diré más Hika Hika Hikax Gracias por el follow Bienvenido O bienvenida A esta pequeña familia Espero que te lo pases Muy bien aquí Sí A ver Yo la historia Me la sé O sea Así que no es No es spoiler ¿No? Para mí A ver Pues ¿Creéis que me gustan más Los pantalones estos? Pero A ver No Que me gustan naranjas Ahí no puedo girarle Bueno le voy a poner formal Y El sombrero El sombrero Mira el sombrero Lo voy a dejar tal y como está Voy a ir a por sí Voy a ver A ver Sombrero Ropa Joder Es que no se le ve Tío Y sombrero Oh Venga A este sí que me gusta más Así Ala ya está Mira que guapos Estamos los dos ya Jaja Crowley de mi corazón ¿Por qué tuvisteis que dejarme? Pobrecilla tío O sea Perder a un ser querido Ya sea una persona Un animal Tío La torre Pokémon La torre Pokémon fue Erigida En memoria de los Pokémon Que ya no están en este mundo Erigida Que coño O sea la primera vez que escucho esa palabra Tío Ahora estás lista para traficar colas de Slowpoke Hostia tío Las colas de Slowpoke Pero eso no era en Pokémon oro Sale conformado Con pantaloncillos Y la gorra Más ridículo No se puede Oye Pues a mí me gusta más así Siempre se puede ser Irnos a la caca Soy exorcista Y percibo La presencia de almas En pena En las Ya no sé Qué coño he dicho Bueno Vamos a ver De todas formas aquí No puedo hacer nada Por ahora Más que Ah Está aquí Nusku Es verdad Nusku No hemos sido capaces De identificar A los espectros errantes Tal vez si tuviéramos Un visor Silk Podríamos detectarlos Buah Aquí viene ahora Todo el rollo ahí De que tengo que ir A por el Team Rocket Ah Maika ¿Qué haces tú por aquí? No me digas Que uno de tus Pokémon No, no, no Tío No No es el caso ¿No? Uf Menos mal Será mejor que compruebes Si están en forma Por si las moscas Ah O sea Lógico O sea Estás temiendo De que tus Pokémon Mueran Y Para comprobar Si están bien Te lanzas a un combate ¿En serio tío? Madre mía Madre mía Mucho lamentarse De los Pokémon muertos Pero es bien Que los ponen A compartir Hasta el cansancio Cuando están vivos Exacto Jimbo O sea Es que es verdad Bueno Si tu personaje Fuera calvo Así sería más ridículo Es que si Al menos Llevasse Los pantalones largos En vez de Exacto Bakubex Es que es eso Me gustaría Con los pantalones Largos No Contro que Pokémon Lucho Que no me he dado cuenta Con los pantalones Largos No cortos O sea Es como Meh Iros a la caca El arte de mandar A la mierda Alguien pero suave Obre es que No os voy a mandar Directamente a la mierda No Es como Iros a la caca Cariños O sea Es como deciros Un Iros a la mierda Pero Cariñosamente Doble patada Venga Y debería de cargar Tío No estoy usando Casi nada La Pokéball Plus Antes que me la llevaba A todas partes Es verdad ¿Qué Pokémon Tengo dentro De la Pokéball? Ya ni me acuerdo Creo que era Un Psyduck No me acuerdo Tío Como Bueno Es que no hace falta Cambiar de Pokémon No me hace falta Cambiar de Pokémon Venga Dos golpes Hasta que arena Es la versión light Exacto Es la versión light De mandaros a la caca Y doble filo Doble filo Creo que no hacía daño No me interesa Otra vez doble Total Ah Hyper poción Venga ya tío O sea Las pociones Deberían estar Prohibidas En los combates Madre mía En serio Como me fastidian Me fastidian Muchísimo Las pociones Es como Tío Oh mira Por usar pociones Toma Te atacó Aquí A man salva Es que no me hace Casi nada Venga Doble patada Bien 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 Ya está Caído Ahora a ver Que me saca Y debo de Seguramente Cambia a Raijón Por Por No No quiero Conservar movimientos Cambia a Raijón Por un Gasly Es que Es que Mi Mi Si Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a usar A Raijón Mira Hablando de Raijón Es que A ver Es que no me acuerdo Exactamente Cómo era Cuál fue Mi primer equipo Pokémon En Pokémon Rojo En la Gameboy Pocket Tío Buah Menuda viciada Tenía A Golem Gasly O sea A Hunter Que diga A Charizard Raijón Articuno También Era uno De mi Pero ese Ya fue Al final No me acuerdo Tío Pero Mira que podía Intercambiar A Blastoise Y a Y a Y a Venas Con los amigos Pero no me Hacía mucho chiste La verdad La Lapras Igual Tenía Antes Que Articuno Era un Pisatón No me acuerdo Tío No me acuerdo Peor sería Que usaran Algún Potenciador De esos X Como defensa No O sea Realmente Lo veo Más lógico Usar De esas Cosas Potenciadores Que Pociones Tío Es como Cagón Que necesitas Ahí Curarte Tío Joder No me había fijado Pero se aplasta Todo el puño Te lo habrá Dicho Tío Es verdad Debería De Evolucionar Mega Evolucionarlo Yo creo Que Las Mega Evoluciones No deberían De existir Sino Que fueran Directamente Una Evolución Más O sea No Mega Evolución Sino Una Evolución Más Con una Piedra Especial Sabéis Lo que quiero Decir No O sea Directamente Porque Esa de la Mega Evolución Me recuerda A los Digimon Tío En serio Me recuerda A los Digimon Cosa Que me gustaría Volver a jugar El juego De Digimon Del Móvil Tío Y algún día Haré Stream O sea Me pasaré Haré El Let's Play Del De los juegos De Digimon ¿Por qué? Porque dentro Si todo sale bien Me iré a vivir a Madrid Y ¿Quién tiene la Play 4? ¡Nuska! Sí Tiene la Play 4 Y claro Al tener el capturador Y demás Pues se la robo Y compro Los juegos de Pokémon O sea De Digimon Que diga Y a la jugar Porque es que Digimon Realmente A ver El juego O sea Tienes más cariño A los Pokémon Porque son más monos Pero Digimon Para mí Significó mucho más Que Pokémon Porque sí O sea Pokémon El juego Y eso está de primera Me encantó Por la conectividad Que tiene La colección O sea A ver La diferencia Ya que yo vi Fue Que Pokémon Era coleccionable Tenía un límite Y tenías que coleccionarlos Y Sobre todo Te los podías llevar A cualquier lado E intercambiar Y luchar Mientras que Digimon No Digimon Es una historia Donde no tiene No hay colección Porque hay Millones de Digimon Pero bueno Vamos Ah si He derrotado a este Me caches Me he distraído Combatiendo Y he perdido De vista A Kubon ¿Sabes de qué Pokémon Te hablo verdad? El que lleva Un casco huesudo Tenía pinta De estar buscando Algo ¿Qué será? Me pregunto Si se habrá subido A otra planta Pues supongo Que Es verdad Hace tiempo Que no juego Con el pequeño Eevee Tío Eh Me hay bonito Bonito Con el nuevo Gorrito Hoy no le ha gustado ¿No? Bueno pues por aquí Por aquí Ahora ya Lo malo que Lo que esto Es que no hay Para hacer esto Con Charmander Por ejemplo ¿No? Cualquier cosa Puede ser un Digimon Solo hay que Agregarle el mon Se la roba Pokémon mon Ya te digo O sea Madre mía Pero a mi En serie de anime O sea Digimon Le da Mil vueltas Digimon Le da mil vueltas A Pokémon En el anime A ver Que quiere esta Con lo miedo Esa que soy Que pito Como encargada De la torre Pokémon Esto ¿Quieres echar un combate? Soy muy fuerte Pues Si estás cagada De miedo Pues no soy yo Te entiendo Yo también soy más De Digimon Ahí está casi Toda mi infancia De hecho Es verdad Tío Hay un juego Online De Digimon Que varias veces Lo he traído Al canal Y lo he dejado A medias Tío Que es el Digimon Master Online De hecho A mi me gustaba Más el otro Digimon No Digimon RPG Online Que ese Lo acabaron cerrando Y solo está disponible En coreano Pero Tienes que ser coreano Para poder jugar Y es como No puedes Ay Que recuerdos Ese juego Anda que Ahí empecé Haciendo guías Y todo En ese juego Que estaba en coreano Pero bueno Me encantaba What ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Que no me he enterado Ay no Que se muere Tío Venga Recupera vida Así Joder Que si Recupera vida Tío Oye Kiren ¿Y qué pasó con el nuevo canal Donde subirás guías? No subiré guías Sino subiré Las mejores cosas Y demás De hecho Tengo que mejorarlo aún O sea Tengo que ponerme A ver Shazhum Cuatrofub Gracias por el follow Bienvenida a esta pequeña familia Espero que te lo pases muy bien Y al tema Nat Lo que te estaba diciendo No es que O sea Como he estado una semana anterior En Madrid Y estos días No he estado anímicamente bien Y no he tenido tiempo Y bueno Chorradas de Al final Que No es que no lo vaya a dejar Simplemente me tengo que poner al lío Y no es que vaya a subir solo guías En ese canal Sino voy a subir Los mismos Voy a resubir De hecho Los mejores vídeos Que me gusten a mi Del canal de siempre Eh Y Y voy a hacer Las mejores O sea Por ejemplo He hecho Un juego Yo que se He hecho un directo De tal cosa ¿No? Pues ese directo Lo cojo Cojo las mejores partes Y O sea Como hacía En el GTA ¿No? Que yo grababa Jugaba tranquilamente Mientras lo tenía grabando Y luego cogía las mejores partes Y hacía un vídeo editado Tengo un montón de caramelos Guardaditas En mitad de caramelos Para cuando me Haga falta Darle un empujetito A mi equipo Pues eso ¿No? O sea Tengo que organizarme Bien 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 Eso Eso Sobre todo Organización Es lo que me falta Pero no es que lo vaya O sea Simplemente Eso Que lo tengo ahí Y A ver si me pongo con ello Todo menos Overwatch Mira Overwatch Me encanta el juego Tío Me encanta el juego Pero es que me está dando sida Tanto puñetero Es que No haces más que perder Tío Y yo ¿Por qué estoy moviendo raro? Y es que tengo la La pokeball girada Eso tío O sea Overwatch Es que Me encanta el juego Pero es que Me está dando Para ganar una Maldita partida Madre mía Oye Cubón No está ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué es? ¡Ay Pobrecito ¿Pero qué? Un fafa Un fatal Cagón Fuera Fuera ¡Ay Cubón! Y esa es la madre Si la madre era como Más terrorífica ¿No? ¿Y se va Tu amén Cubón? Cubón se ha marchado Un poco triste Pues yo no me quiero ir ¡Yo quiero hacerle frente! Y wow Pues wow Va a haber mucho ¿Veis algún Youtuber Streamer? Veo muchos Youtubers Y streamers ¿Y qué tal Volver a jugar Hearthstone? Oh no Hearthstone Llevo sin jugar Desde que salió O sea No Hearthstone Yo no vuelvo ¿Por qué? Porque ahora Todo el mundo Tiene 80.000 millones De cartas Y yo no tengo Ni una puñete De la mierda Así que No me llama la atención Hearthstone El que sí que veo Yo que me Ostras ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? Que apenas se ven Las letras Del último Ostras Espérate Que no lo tengo activado ¡Ja, ja! Ay Stream label Para que se actualice Concho El último seguidor Y follow Y demás Que no No lo tengo activado Ya lo siento ¿Eh? Vale Ya está Ya está A ver Que actualice Vale Ya está Ya está Ya está bien Ya no sé Lo que está diciendo Le teme a un fantasma Cuando para llegar Hasta ahí Tuvo que hacerle El combatir Ya te digo Tío Es que Poca lógica Pero bueno Eh Gasly 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 Pues va por drenaje Vale Lo dejé a Aston Pues eso Que no No me llama la atención Tío Ya lo siento Pero no El que sí que voy a Voy a empezar a ahorrar dinero Pero voy a intentar Comprármelo con Dinero del WoW O sea Voy a ir comprando Me fichas Y me lo voy a comprar Así Que es el El este ¿Cómo se llama? El Warcraft Reforje O algo así No sé Como ahora Como se llama Ahora son 50 rangos Los que tienes que Tienen buenas cartas Tienen para Es que Es eso Tío Mira que me gustó El Hairston Pero Ya actualmente Actualmente Nanai El Heroes of Stone Si que me gustaba Mucho Pero tal y como Lo que está haciendo Blizzard Que le ha mandado a la mierda Al juego Pues Igual si que Empiezo a jugar El LOL Igual Es que me ahogo No lo sé Pero igual si Lo que Voy a Lo que Ahora tengo Mucha curiosidad Es con el juego Nuevo Que ha salido El El Battle Royale Nuevo El Apex O algo así Apex Eso Apex Porque El Fortnite Mira que lo probé Y además Y eso con las Construcciones Y demás No me Hacía mucho Tiling Pero Le he visto un poquito Eso El Reforged Como se Pronuncie Pero El Le he visto Que es como Más real Y me ha molado Me ha molado Ahí Y lo que Tengo que añadir Sin falta Es un Un Este de Subgoal Al 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 Loyal Y luego Próximamente Cuando tenga Una camp decente Pero Pero bueno Eso ya Más o menos Lo tengo hecho Que sería Un marco Eso lo tendría Que hacer Y Y más cosas Es que tengo que Hacerme una lista De todas las cosas Que me faltan Por hacer en el stream Porque quiero añadir Lo de los Tiger coin Que es lo que Y lo de Streamlot Streamlot También tío Tengo que Quiero añadir Muchas cosas Y No hago nada Soy una Vaga O sea O sea Hoy Que me he levantado Bueno claro Cuando me voy a Cuando tengo Trabajo O sea Cuando tengo Trabajo Cuando voy a trabajar Y este Si me toca Que pasa No pasa nada Que pasa Me echa Ah Ah que me echa Pues bueno Esto ya lo Miraremos más adelante Porque total No digo yo No sé A ver Si estás así De mal Las cosas Con el Overwatch Y aún así Lo seguís jugando No te va a hacer Tanto daño Jugar al LOL Es casi lo mismo Ya Solo que tendrás Que aprender Pero bueno No sé A ver El Warcraft Reforged Joder Es una joyita Blizzard Dame 300 copias A ver Como es Porque Bueno Yo los Warcraft Nunca Es verdad Antes de que salga ¿Os gustaría Que hiciera Me pasara Los Warcraft En directo? ¿Os gustaría? Podría estar Interesante Oye A ver Tengo que encontrar El Scope A ver A ver Donde Lo encontraba Yo ahora Eso El que Si que Dicen Que es Medio Muerto Es el Ere Fast Storm Es que Jimbo No estaba Medio Muerto Estaba Bastante Bien Lo que Pasa Que Blizzard Lo ha Matado O sea Blizzard Ha sido El que Lo ha Matado Directamente Es como Blizzard En serio Las cenizas De mis queridos Pokémon Reposan En la torre Pokémon Puedes quedarte Con esta MT Vale Gracias Hostia La de respiro La de respiro Es para Curarse la vida ¿No? En la ruta 12 Vive un señor Muy olvidadizo En la ruta 12 En la ruta 12 ¿Dónde está La ruta 12 Tío? Ah pues aquí Vale ¿Sabes lo malo Tío? Que Que creo Que aquí Ya no existe Lo de la caña De pesca Lo he hecho Un poco En falta Lo de la Lo de la caña De pescar Por mi Si Te recomiendo Solo pasarte El 3 Los primeros Dos Te vas a aburrir Los primeros Son buenos Por Lore Pero la jugabilidad Deja mucho que desear Lo que he pensado Un AT Es que el primero Y el segundo Porque eso es lo que Me han dicho Mucha gente Que es un poco meh Es Pasármelos Con Con trucos Y demás Simplemente Para ver la historia ¿Sabes? Y luego Y el tercero Pasármelo Como Dios manda Porque es que Nunca he jugado A un juego así Eh Cambiar No Mover Es verdad No tengo ningún Pokémon Sacado Ah A ver Eh Yo ni idea De Warcraft Pero claro No la verdad Que yo tampoco O sea De los Warcraft Nunca he jugado Nunca he jugado Esos juegos de estrategia Así que por lo tanto Debería de Empezar a jugar un poquito Para cuando salga Que por cierto ¿Cuándo salía el juego? Que no No me acuerdo Ha tomado No me hace nada A ver tú Pumba Hola Joder Por poco Por poco No me lo cargo Ponte uno De montura No tengo De montura Pues el Warcraft 3 Con su parche Serán gratis En el Warcraft Reforger El Warcraft 3 Con su parche Serán gratis Eso No he entendido Muy bien O sea Que si compras El Reforger Tienes el 3 Pero si es el remake O sea Hostia Es verdad Tío Es verdad Se parece a Oak El pescador Ahora tú Ahí concho ¿Qué pasa? ¿Por qué no se muere? No hay fecha todavía Yo pensé que lo habían Dicho Pero es para este año ¿No? A ver ¿Qué pasa? Que no le estoy dando Ni una Tío Me cago Y Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a sacar Nidonino Podría haber Sacado a Pikachu Pero bueno O sea El Warcraft 3 Viejo Será gratis Y Con la expansión Del Del Frozen S Lo que deberían De hacer Es añadir Los juegos De De Warcraft En En el Battle Nail Tío Otra Me cago en su puta madre Tío Ya estoy hasta las narices Tío De evitar Su Buenas Jolene Pica Pica Que te pica Te arrasco Te persigue Durante la aventura Ya te digo Makubex El El Profesor Que está ahí Atento Me ha lanzado Un Tóxico Tío O sea Estoy Mira Estoy a la charla En vez Al Combate Y Me han matado Al Maldito Estario Tío Pero ¿Qué ha hecho? Que no le doy Ni una No le he dado Ni una A ver Te va a comer Un rayo Como de la casa Tío Me cago en la leche Como ahora no le doy El rayo Le cojo yo Y Se lo me da por el culo Me cago en su Dios ¿Y cómo yo le doy A este Stardew Tío Ah Por fin Por fin A la Torre con Pokémon Que vas directamente Que agresividad De repente A ver Me está fallando Todo Pues me como en la leche Y yo le tengo que dar Por narices Ay Dios Me toca las narices Pues Me busca las cosquillas Es como Si me buscas Me encuentras Pues eso Y debería de igual Ah no Nada Mira como este Tenga otro Stardew Igual le voy a meter El Stardew Por el Por el culo No Por delante Que dolerá más Ay Para pescar hay que tener paciencia No es algo que puedas hacer Toda prisa Vale Para pescar Si Pero para luchar No Para luchar No tengo paciencia Ay Dios Es verdad Por aquí Estaba Snorlax Y necesito La Pokéflauta Me Necesito La Pokéflauta Me da que este Este El directo Que voy a hacer hoy Es de luchar Luchar Contra entrenadores Pero vamos Al menos Me habré Ya no sé Ni lo que digo Habré abierto camino Tío Me acabé de mandar En busca Un Un audio Lo necesito escuchar Ya vale O sea Dame un segundo Vale 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 Ya está Ya está No ha pasado He desmuteado Esto He desmuteado Y luego el audio Solo dirá Esto solo es una prueba Para ver que tal rápido Responde No es que está trabajando Está trabajando Y estábamos hablando De una cosa importante Por eso he dicho Porque normalmente Digo Ah pues que espere un poco Y ya está Estábamos hablando De una cosa importante Y como está trabajando Y no puede Seguir hablando Pues justo ha salido Un momento Y me ha podido escribir Bueno Hablar Porque escribir Si no Es que estos Ni los leo Directamente Porque Pescador Que me desafía Te los voy a machacar Con mi vulva azul No hay me saco un magicar ¿Sabes? Un magicar Eeeh Late o cepa Ay no Es omnífero No Me he equivocado Me he equivocado Tío No Me he equivocado Es omnífero Estornudo Como matar un magicar Que solo tendrá Salpicadura Primero tienes que dormirlo Para que no te haga daño Bien Kilen Bien Un aplauso Muy fuerte Para ti Encima no lo mato De una tío Venga Ay El derribo ese Lo aprendí No me gusta nada Tío Es verdad Debería de mirar Las emetes Las emetes Están como En la primera O sea Como en Pokémon De toda la vida O sea No como las últimas generaciones Que podías usar las emetes Todas las veces que quisieras Sino que si la usas La gastas O O no Voy a hacer la prueba ahora Es un magicar Lo matas Con mirarlo Pues no Yo soy tan manca Que me equivoco Y lo tengo que dormir Para poder matarlo Así soy yo En serio Tío Toma ya Es verdad No aprende Este ¿Cómo era? Látigo cepa Y Las hojas Ah Que lanzaba hojas Tío Hojas mágicas No Eso no No me acuerdo Como se llamaba Nada Puedes usarlas Todas las veces que quieras Aquí también Macubex O sea Aquí también Puedo hacerlo Vale Vale Mira como Como luego La pierda Te mato Vale Otra vez No Vale Pensé que me había confundido Tío Es que estoy jugando Que la pokeball plus Demando Hola Afilada Ah hoja Hoja Hola Uy dios La dislexia Eso Hoja afilada ¿Por qué no me aprendió Mi Bulbasaur Tío Hoja afilada Y solo tiene Látigo cepa Porque hoja afilada Era mejor que Látigo cepa ¿No? No me acuerdo ya Vale Un bote de repelente Bueno Al menos Me voy abriendo camino Como quien no quiere la cosa Porque Bueno Voy a luchar contra ese Porque ya Quiero luchar contra todos Y si Podía ¿Qué nivel es? Mi Bulbasaur ¿Qué nivel es? Pues 31 32 Ahora te digo Bulbasaur ¿Os estoy diciendo Todo el rato Bulbasaur Bulbasaur Y así Visabos ya Es nivel 30 Vale Mordisco No Lo tengo que cuidar No le hagas Bullying Cada uno Aprende a su ritmo Oye Roski Acuérdate Que le estaba bien Hacer bullying A mi Charmander Porque decía Que era una mierda Que era una mierda Que era una mierda Y luego Míralo Como resultó Que era la leche Mi Ala, ala La puta mierda Es mi piso Acuérdate Que luego Era una Una leche Porque tuve paciencia Con él Lo crié ahí Con mucho cariño Hostia tío Debería ir al centro El Pokémon No pasa nada Es más Cuando compras una MT Ya no puedes comprarla Porque ya la tienes Amigo Entonces ya en todos los juegos Va a ser así Vale Hostia tío Alguiar a 2 Lo han puesto ¡Oh! Me lo ha dejado uno de vida Me lo ha dejado uno de vida Tío Alguiar a 2 Lo han puesto enorme Tío Mola Mola que te ganas Porque Es que esto es lo que mola Tío Lo que mola Es que respetan las alturas Eso es lo que me ha molado De este juego Talagradora What the fuck A ver Sustituir movimiento A ver Ataque furia Tierra Lanzarrocas Por ahora Ataque furia Porque toda Vale Me manda un Magikar Seguro que tiene Placaje Y me mata El Pikachu Tío Venga Pikachu Que tú tienes que tener más ¡Me digas! Venga Pikachu Que tú tienes que tener más velocidad Y me ataca Primero El maldito Magikar Tío Venga Venga Tomar por culo Ay dios Me ha matado Magikar Me ha matado Tío Creo que se aprendía Subiendo al nivel 30 Pues eso Acaba Soy nivel 30 Y no lo tengo Puñetero Magikar Lo soy ese Tío Madre mía Hay una Doble patada Ya tomando Lo reviento El Magikar Un Magikar Un Magikar O así en Rojo Fuego Ya es que En Rojo Fuego Es diferente Que aquí Más lento Que un Magikar Efe Ay dios Ay dios No Si es que Si es que Si no la lío Tío Si no la lío Yo es que Madre mía Madre mía Ay pues Lo que tengo pensado Con el Pokémon Let's Go Este Es Primero pasarme el juego Vale Y una vez que me pase el juego Voy a hacer en directo Completando la Pokédex Vale Es verdad Por Twitter Tengo que poner mi código amigo Tío Que no tengo a nadie Agregado Y después De completar la Pokédex Bueno Y mientras que Completo la Pokédex No es Está aquí Snorlax Y no puedo Este me retará Así que Bueno Por esta parte Entonces ya si Derroto a este Ya tengo El camino descubierto Vale O sea No tengo que pelear con más Así que ahora Tendría que ir por el otro lado Y luchar con más entrenadores Me cago en la leche ¡Dangela! Igual lo cambiaron Y ahora se aprende por MT Pues puede ser Como en cada juego Lo cambian ¡Oh mira! Me ha salido Charminion Y justo Con un Tangela Vale Pues ascoas Y no lo mato de una Me cago en la leche Tío es que el sonífero Tío lo han puesto Lo han puesto ¡Ah! ¡Me lo ha dormido! Lo han puesto Como si estuviera Escupiendo mocos Tío Como si fuera un estornudo Puedes pasar rodeando Al Snorler Perfectamente Ni que fuese un arbusto No No puedes rodearlo Necesitas la Pokeflauta Para despertarle Charminion Nos despertamos Nos despertamos Por favor No 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 quiere despertar Esto es como yo Que me he echado Una pedazos Y esto tío O sea He venido de trabajar A las 12 Porque claro Yo me levanto A las A las Eh A las 5 menos Cuarto Bueno Échale que me levanto A las 5 ¿No? Pues He llegado A las 12 De trabajar Me he echado En la cama Y ahí me he quedado Hasta las 6 Prácticamente tío Me he quedado Pero vamos Muerta Literalmente Me he quedado ahí Me refería Que el personaje Puede rodearlo Si quisiera No Porque le tiene miedo O sea Está ocupando Todo el camino Y Y no lo puede despertar Y el camino Está lleno de agua No sabemos nadar Todavía Así que Necesitamos La Pokeflauta Ay Ay el otro día Hice un intercambio De Stelix En Pokemon Go Y me salió Pokemon Suerte tío Y es un 91% O así Mira algún día Igual hago Un vídeo Enseñando Todos Mejores Pokemon Del Pokemon Go Con los Sinis y todo Que a ver Si empiezo a subir De nivel tío Es el nivel 34 Aún en Pokemon Go Y que hago En mi trabajo Una puta mierda Es mi trabajo Pero bueno Mi trabajo Es una puta mierda Pero bueno Que le vamos a hacer Mejor eso que nada Estoy esperando ya Que Finalice mi contrato Para irme a Madrid Tío Y ahí Buscarme un Buen trabajo Un buen trabajo O cualquier otro trabajo Es que cualquier otro trabajo Os digo yo Que es mucho mejor Que el que tengo Ahora De los Pokemon Que tengo No puedo montarme En ninguno ¿No? ¿En Raijon? ¡Ah! ¡Sí! ¡Puedo montar en Raijon! Pero Ocupo mucho Hijo de ¡Corre Raijon! ¡Corre! ¡Corre! Pues mira No sabía yo Lo de Raijon Tío Eh pero No decían Que en la Ah claro Será Despertando a Snorlax Pues nada Vamos a guardar Los Pokemon Y vamos ahora Para el otro lado ¡Corre! ¡Corre! ¿Y por qué ahora? Ahora, ahora Mírale Mírale Que gordete ¡Bueh! 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 Tío me encanta ¡Oh! ¿Y estos saltes ¿Por qué no han salido? Hemos venido Hemos venido expresamente Al pueblo La banda Siguiendo las órdenes Del jefe Pero no hay Ni rastro Del viejo Fuji El único sitio Donde no hemos mirado Es en lo más alto De la torre ¿No? Sí pero No pudimos llegar Por culpa del fantasma Ese que nos cortó El paso ¡Oh! ¿Está Cubón ahí? Se me hace raro Que en miad No hable Tío Bueno No habremos encontrado Al viejo Pero al menos Tenemos a este Cubón ¿Qué tal si lo llevamos A la guarida? Buena idea Vamos a la sala De juegos rocket De Ciudad Azulona Sí bonito Allí es donde está tu mamá En Ciudad Azulona ¿Te vienes con nosotros? ¿Verdad que sí? ¡Qué cabrona! ¡Qué mentirosa! Decidido A despegar Se ha dicho O vamos A la zragaperra ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué horror! Pues bueno Yo ¡Qué horror correo! Pero yo primero Curo a mis Pokémon Que si no No puedo hacer nada Tío ¡Ay! Eh ¿Sabes a recoger basura? ¿O qué es una mierda? No quiero O sea No quiero No quiero decir En qué trabajo La verdad El día que un protagonista De Pokémon sepa O aprenda a nadar Será el fin de Pokémon Será el entrenador definitivo No lo pasarás ni a Zeus A ver ¿Para qué? ¿Para qué aprender a nadar? Si tienes siempre Puedes llevar siempre Un Pokémon de agua De encima Y a tomar por saco Tío Es como al final Es como ¿Tienes algo Al lado siempre? ¿Para qué aprender a hacerlo Si el de al lado Sabe hacerlo? Sería algo así ¿No? Ala Eh Venga Vámonos Debería ¿Cómo se Podría mirar La carga de Bueno Pues venga Eh Espera Espera Que con este no he hablado ¿Tú has visto eso? Los del Team Rocket Se han llevado Al pobre Cubón Creo que han dicho Que iban a Ciudad Azulona Seguro que es para quitarle El cráneo que lleva puesto Y venderlo O sea Los cráneos O sea Vale Ya sabemos dos cosas Las colas de Slopok Valen mucho dinero Y los cráneos de Cubón También Pues venga Vamos a luchar con todo Dios Según leí en el Pokémon De las El Poké de las cosas El Poké de las cosas Crefairy evoluciona A veces puesto A una piedra lunar ¿Será verdad? Ya te lo digo yo Que sí que es verdad No te has mentido No Soy un jugón errante Pues venga Vamos a A luchar contra él Ay madre mía Cuantas batallas Pokémon Y lo dicho O sea Lo que tengo Planteado Es eso Buscar Sinis Completar la Pokédex Y sobre todo Lo que me gustaría Es luchar Contra Contra vosotros Si tenéis la Switch Con el juego Y si no Pues con Gente Conocida En YouTube ¿No? Que eso Tendría que hablarlo Con ellos A ver si aceptarían O lo que sea Pero me molaría Me molaría La verdad Aunque eso Yo creo que Lo haría como en vídeo No como en directo Porque si no Sería un poco ¿Para qué tenemos Que trabajar entonces? Que trabaje el vecino Y cobramos los dos No Porque el vecino No va a cobrar Por ti O sea No te va No va a ir A trabajar por ti Sin embargo Por ejemplo Un perro Es como Un perro policía ¿No? O sea Tú mientras que le des De comer Él te va a hacer El trabajo Porque tú le das Por así decirlo El sustento No lo mismo Que dos personas Que un animal Que no tiene No tiene El concepto Del dinero Las colas de Slowpoke Son ricas Pero ¿Para qué quieren Alguien El cráneo De la madre De Cubón? Creo que prefiero No saberlo Pues para hacer Brujería Vudú O un rico caldo Yo que sé Si te volteas La cabeza SPG ¿Cree Que la barba Está en la cabeza? ¿Cuás? ¿Te volteas? A ver A ver Si sale Bueno Si Podría ser Coger la barba Y ponerla En Si Podría ser Parece Parece Es que tener en cuenta Que más o menos Todos los personajes En la cara Y me estoy despistando Como siempre Hablando Son parecidos Simplemente Que les cambian Un poco El pelo Un poco Los ojos Y ya está Oh What the fuck El Pikachu Se ha reventado Me lo han reventado Me han reventado A mi Pikachu Tío No creo que mi perra Vaya a hacer la compra La verdad A ver Es que Es que como va a hacer La compra O sea Es como a un Pokémon Tampoco puede hacer la compra Pero si por ejemplo Te puede rastrear Y encontrar las cosas Si le enseñas Claro O Yo que sé Si Estás herido O lo que sea Buscar ayuda O Cualquier cosa de esas O sea Vale Estoy sacando yo Un Pokémon De nivel 22 Contra uno de 35 O sea ¿Por qué se ha reventado? What? Que me he perdido aquí Que no me he enterado What the fuck? Oh Giro fuego A ver Ascuas 40 100 Y giro fuego Oh No No Entonces no quiero No Observar movimientos O sea ¿Para qué me quieren enseñar Un ataque de fuego? Mucho peor Del que ya tengo No No me entra en la cabeza Vale Pues Ya hemos luchado Contra este Y me da que voy a ir De nuevo Contra este Ya luché ¿Sabéis que no sé Que Pokémon Tengo Tío Para ir completando La Pokédex Vale Aquí hay otra Venga Lucho con ella Con este ya luché Porque Estaba aquí dentro Ah pues No 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 lucho Contra esta Mr. Mime Si que puede Bueno Mr. Mime Porque es más Como un humanoide ¿No? Ahora que lo pienso Creo que un Pokémon X y Hay Ah en Pokémon X y Hay brujas Podrían tener sentido De lo del cráneo Supongo Por saltarte la torre Supongo Ni idea Supongo No sé Oh Calabra Tío Venga Fría de la voz Pero está claro O sea Cualquier cosa Podría servir El cráneo O sea Veo yo más útil El cráneo Que la cola Porque el cráneo Puede ser de decoración También Pero la cola Como no sea Para hacer comida O yo qué sé Uh Psicorrayo Si hay tantos Pokémon Que me gustan En Pokémon Tío Que es como Hostia tío Que Pokémon Me pongo tío De hecho El basur Igual hasta me lo cambian Más adelante Igual me lo cambio Más adelante No lo sé 23 Machok 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 Venga Simbi Tal vez Las colas Son Como las Patas De conejo Para hacer También Brujería Es que No sé Igual es como Las aletas De tiburón No Que puedes Hacer Sopas Con ello Que sé Es verdad Llevo Todo el rato Todo el directo Luchando 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 Y no he capturado Ni un solo Pokémon Oh Mira machok También me encanta Va a podrenaje tío Creo que me estoy De creando A baja de niveles Yo creo que Que esta noche Le subiré a todos Osea Voy a hacer Una reorganización Igual de Ua A tapar Por culo El Simbi tío Voy a hacer Una reorganización Del equipo Y a ver A quien Ya que me lo mate Si puede hacer algo Claro Mirar a quien Quien pone Seguir en el equipo Aunque a Venus Quiero Osea Ibisaur Quiero Hasta que evolucione Que ya le queda poco Porque creo que evoluciona A nivel 33 No La cola Porque dicen que es muy rica Así que si Para comer sin más Como amuletos No La cola como amuleto No Porque eso se pudre Osea Estoy muy verde En el En el De nivel No Bueno ya lo capturo Que coño Es verdad Es verdad Que no estoy capturando Mira todas las pokémons Que tengo 133 Bueno ahora 132 Raticate Ya Y se sube Bastante experiencia Atrapando pokémons La verdad Me cago en la leche Ahí estamos Creo que hubo Una actualización Donde se mejoró Esto de lanzar La pokémons Me caches He fallado Me fastidia esto Hola Excelente Me fastidia esto Que tienes que estar Siempre primero Apuntando Y luego tirar Apuntando y tirar Apuntando y tirar El puñetero Rato Que no quiere Venirse conmigo El pokémon Le faltan Manturas A Cerita Y ahora A 161 El gran juego Ay dios Ahora se me ha oído Adiós Raticate Que te vaya bien Adiós Adiós Raticate Raticate